Si tenemos que hacer un balance de lo sucedido en el Rayados visitando a Puebla, me parece que es muy fácil. Un primer tiempo que fue todo para los locales, donde toman rápidamente la ventaja y la conservan y mantienen una tenencia de pelota y una generación de peligro en los primeros 45 minutos. Para la parte complementaria, el equipo de Rayados obviamente toma más iniciativa, Puebla juega un poco con el marcador, se da el penal y la expulsión del jugador de Puebla, esto incrementa la tenencia de pelota de Rayados, no generan demasiadas oportunidades claras, centros, rodear el área, centros pasados, ese tipo de cosas si se dieron de manera constante, pero hasta ahí. El penal fallado puede justificar muchas cosas, es que si se hubiera metido el penal está bien, si se quieren encontrar argumentos superficiales para sostener a Aguirre, pues ahí están. Pero me parece que en el fondo, 1-0 o 1-1 o como usted lo quiera ver, futbolísticamente seguimos viendo más de lo mismo. Un entrenador que no puede plasmar una idea y un grupo de jugadores que a pesar de su calidad no son capaces de aportar eso que todos traen adentro como parte de su orgullo para que más allá de las instrucciones que se reciban o no de la banca, poder hacer un plantel redondo. Seguiremos así, semana a semana, esperando a ver cuándo juegan medio bien, cuándo ganan un partido, cuándo no les alcanza para ganar, pero en el fondo, Rayados es un club que no ha encontrado el rumbo y que futbolística y tácticamente está muy lejos de cualquier cosa que se parezca a lo mínimo esperado de esta plantilla y del nivel de jugadores que tiene el cuadro de Rayados. ¿Usted qué opina?